Vela decorativa aromática. Para este tutorial necesitaremos los siguientes materiales. 100 gramos de parafina china. 200 gramos de cera de soya y coco. 18 gramos fragancia flor de dahlia. Mica perlado morado. Pigmento fluorescente violeta. Cuarzo morado y rosa. Pabilo a 32. Papel dorado. Comenzamos. Pesamos la parafina china y la derretimos en una jarra de aluminio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita para recibir más videos como estos. Agregamos el pigmento violeta y mezclamos bien. Pesamos y añadimos la fragancia dahlia. Derretimos la cera de soya y coco. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita para recibir más videos como estos. La pintamos con color perlado morado. Y agregamos fragancia dahlia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita para recibir más videos como estos. Mezclamos hasta obtener una textura cremosa y reservamos. Mezclamos nuevamente la parafina con el pigmento violeta hasta obtener grumos. Colocamos el pabilo en un vaso y agregamos la parafina en grumos. Añadimos la cera de soya, de color, perlado, morado, en capas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita para recibir más videos como estos. Limpiando, si es necesario. Derretimos más cera de soya. Calentamos un poco con la pistola de calor. Pesamos y añadimos la fragancia dahlia. Y la agregamos al vaso. Ayudándonos con una pistola de calor para mejorar los detalles. Decoramos con cuarzos y detalles de papel dorado. Y así obtendrás una hermosa vela aromática. Todos los ingredientes están disponibles en nuestra página web. www.bioalei.com O en nuestras sucursales. Aprende. Emprende. Y crea con BioAle.